Con carteles y consignas, referentes de Fodecus llegaron hoy a la legislatura provincial con el fin de encontrar consensos para declarar la emergencia en servicios públicos. Afirman que los abusos tarifarios siguen vigentes y que muchos usuarios no tienen la posibilidad de pagar. La idea es que los legisladores puedan declarar la emergencia en los próximos días con el consenso de todos los bloques, incluyendo la tarifa social. Sí, sí, en la legislatura, continuando con el plan de lucha que hemos iniciado hace mucho tiempo en contra del tarifazo, la asamblea del miércoles pasado decidió que hoy estemos en la legislatura tratando de que los señores legisladores legislen sobre el tema de los usuarios y declaren la emergencia al mismo, digamos, la situación es tremenda como estamos pasando y además no tiene derecho, así que por suerte hace un momento ya nos han explicado de que nos van a recibir, vamos a dialogar con los legisladores a ver qué medidas van a tomar en esta crisis que tiene el usuario por tarifas, sobre todo en servicios de energía eléctrica y otros servicios públicos como el gas, como el agua y también como el transporte público pasajero. La declaración de la emergencia en la legislatura permitiría que los usuarios que no puedan pagar y no tengan recursos no sufran el corte de servicio hasta que se realice un análisis de cada situación. Además, se busca que se renegocien los términos de los contratos de concesión de los distintos servicios. Afirman que es la única salida ante la falta de respuestas en la justicia contra los recursos de amparo. El Poder Judicial, los amparos, hemos presentado, no hemos tenido todavía ninguna respuesta con respecto al tema de los amparos presentados en la justicia, así que tampoco hemos tenido hasta acá respuesta a los expedientes que hemos presentado anteriormente a la legislatura pidiendo esto cercano de emergencia, así que hasta ahora vamos teniendo soluciones parciales y esperamos que el objetivo se concreta y sea algo definitivo.